Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, les habla Jensori, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En el día de hoy les traigo un no-deck profile aquí en Yu-Gi-Oh! Duelings, hoy les traigo el mazo de los Fentonites con la nueva habilidad de Fantasma de la Traición. Deck de los Caballeros Fantasma, con el nuevo Exit, el Requiem Oscuro. Perdón por la tardanza en subir este deck, pero el Requiem Oscuro se quedó hasta el fondo de la caja. Tuve suerte que me salió uno recién ahora, y pude subir a Río de Duelos con esta versión, subí a tiempo. Pero sí, se quedó hasta el fondo de la caja el Requiem Oscuro, me quedaban como 20 sobres. Pero, valió la pena porque el deck está imparable. Vamos a jugar con la habilidad de Fantasma de la Traición, para facilitar el acceso al Requiem Oscuro. Tiene dos efectos, el primero es mostrar un total de dos monstruos, los Caballeros Fantasma, y o Cartas Mágicas o de Trampa Caballeros Fantasma. De la mano, devuelves uno al deck, y mandas un monstruo o los Caballeros Fantasma del deck al cementerio. Durante este turno, puedes tratar a los monstruos, los Caballeros Fantasma, como monstruos de nivel 4 para invocar por Exit al Darribelion. Y su otro efecto es retirar dos materiales del Darribelion, aumentar su ataque en 500, hasta el final del turno. Durante el próximo turno de tu adversario, tras activar este efecto, puedes activar el efecto de tu monstruo Exit solo una vez. El combo sería mostrar cualquiera de estos. Si tienes la trampa en la mano, muestra y regresa la trampa, porque es un brick en la mano. Y vas a mandar a la capa, y con la capa te vas a buscar la pieza que te falte. En especial te vas a buscar las botas, para poder invocar de modo normal cualquiera de estos. Vas a invocar de modo especial las botas, los vas a tratar como nivel 4, vas a hacer Exit, vas a invocar el Darribelion. Luego vas a activar la habilidad de nuevo, le quitas los materiales, aumentas su ataque en 500. Y con el efecto de las botas lo estierras y buscas la subida de rango, y ya con eso tienes al Requiem Oscuro. Tienes acceso al Requiem Oscuro, muy fácil. Y como estoy jugando al Kagemusha, si te sale en la mano puedes extender el combo, invocar al Leviair, y dejar al Leviair en defensa, y al Requiem Oscuro, proteger al Leviair, y en el siguiente turno vas a hacer más spam. El combo está muy bonito, es muy fácil de jugar, y muy consistente. Casi siempre sale. Y el Requiem Oscuro es un monstruo que intimida mucho al rival, porque puedes negar efectos de monstruo, destruirlos, desacoplando un material, niega, destruye, y puedes invocar de modo especial desde el cementerio un monstruo Exit. Y también tiene otro efecto, una vez por turno se acopla un material de esta carta, selecciona un monstruo boca arriba que controle a tu adversario, cambia su ataque a cero, y si lo haces, esta carta gana ataque igual a su ataque original, se infla y hace OTK. Tiene que tener al Darribelion como material para ganar estos efectos. Y pues es una mejora, comparado con la habilidad de Estrategia Fantasma, que es una habilidad que también me gusta, que te daba la cuchilla, no para negar. Pues este niega, destruye, y aparte tiene 3000 de ataque. Está mucho mejor. Pero bueno, pasemos con la Declis. Vamos a jugar 3 copias de la capa, 3 copias de los guantes gastados, y 3 copias de las botas. Esto va de ley. La capa para buscar, lo estierras y buscas una carta Caballeros Fantasma, puedes buscar monstruo, puedes buscar la subida de rango, y su efecto en campo es pasarlo de ataque a defensa, seleccionar un monstruo a oscuridad en el campo, y ese va a ganar 800 de ataque y defensa, hasta el final del turno del adversario. Sirve para completar el OTK. Los guantes gastados, efecto en cementerio, lo estierras, y mandas una carta Caballeros Fantasma del deck al cementerio. Puedes buscar el que te falte, o las alas, para poder desterrarlo, invocar de modo especial del cementerio un monstruo Caballeros Fantasma. Puedes invocar a la espada quebrada y tener otro ataque, o invocar un monstruo en nivel 3 y hacer un exit. También, si lo usas como material exit, para un monstruo de oscuridad, ese monstruo va a ganar 1000 de ataque. Y como lo puedes tratar como nivel 4, puedes invocar al Dark Rebellion, hacer que gane 1000 de ataque, y más la habilidad, ganaría 500 y se ponen 4000, y hasta puedes hacer OTK con el Dark Rebellion sin necesidad de cambiar por el Requiem Oscuro. Y las botas para buscar mágica o trampa, vas a buscar las alas o la subida a rango. Lo que te falte. También se invoca de modo especial si controlas un Caballeros Fantasma. Kagemusha, solo juego uno, si quieren lo pueden quitar. He visto muchas versiones y ya nadie juega al Kagemusha, pero a mí me gusta, es buen extender, me ayuda a jugar con el Leviair. Siento que vale la pena seguir jugándolo. Tres copias del Grevas, más que nada para tener más probabilidades de abrir con monstruos Phantom Knights. Y este tiene un efecto bastante bueno. Se invoca de modo especial desde la mano. Cuando un monstruo Caballeros Fantasma se invoca de modo especial al campo, excepto durante el Damage Step. Lo invocas de modo especial desde la mano y puede aumentar su nivel en 1. O sea, puede ser nivel 4 o nivel 3, dependiendo de lo que necesites. Y si está en el cementerio lo destierras y puedes invocar en modo especial desde tu mano un monstruo Caballeros Fantasma y aumentar su nivel en 1. La subida a rango para invocar al Requiem Oscuro. También tiene un efecto en cementerio. Durante tu Main Phase puedes desterrar esta carta en tu cementerio, seleccionar un monstruo Exit de Oscuridad que controles. Acopla a ese monstruo un monstruo o los Caballeros Fantasma de tu mano como material. Puede servir para que el Requiem Oscuro tenga otro material. Tres libros para defender, lanza prohibida, para proteger al Requiem Oscuro. Es la Wing Condition. Sí puede ser destruido por mágicas y trampas. Así que necesitas jugar lanza, jugar tifones, pueden jugar ciclón, tifón, lo que quieran. Y las alas también para proteger al Requiem Oscuro. Y estoy jugando el DAI porque como todos son guerreros, puedes aprovechar esta carta para destruir una carta del oponente y robar una carta. Pero ustedes pueden jugar la trampa que quieran. He visto versiones que juegan el punto de aviso. Pueden jugar 1 o 2 puntos de aviso. Depende de como quieran jugarlo. Mi versión es más OTK. Pero he visto versiones control porque con el Requiem Oscuro puedes controlar muy bien la partida. Y en el Extra Deck, pues lo más importante es el Requiem Oscuro. Dos copias del Dark Rebellion por si te destruyen uno. El Leviair. La araña. Número 70. Y las espadas quebradas. He visto versiones que juegan 3. Pero en caso de que te enfrentes un Magnite con Ibli. Es necesario tener el discípulo de enlace. Sobre todo por la Ibli. Pero si quieren pueden quitarlo. No hay ningún problema. Y ese sería el deck. Espero les haya gustado mucho la explicación. Y sin nada más que decir, pasemos con los duelos en vivo. Voy primero. Gouki. Bueno, al menos puedo usar la habilidad. Regresan la trampa siempre que la tengan en la mano. Normal. Special. Por la habilidad podemos hacer a Dark Rebellion. Buscamos la rank up. Y hacemos Dark Requiem. Habilidad. Habilidad. Rank up. ZTEU2. Vas. Ok. Le dio a la incorrecta. Le niegas la normal y ganaste la partida. Red. Bop. 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 ¡Bop. Bop. La hand drop Vale Coloco esto No No Quiero pegarle Con esto Efecto Niego Buena partida Bien jugado Scoot ¿Quién juega con Scoot? Por Dios Aumento del EPE Habilidad No 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 Dark Rebellion. Existe, dragón. Habilidad. Lástima no poder buscar la cuchilla, pero tenemos la Rank Up. Para invocar al Requiem Oscuro, que también es un negador. Uy. Cosmo. Interesante, ¿eh? Efecto. 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 Ok. Dama Oscura Cosmo. Ok. Vale. Es mi turno. Efecto. 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 No quiero invocar todavía Al Requiem Porque tiene dos cartas boca abajo Siento que él está preparado Para el Requiem Así que me voy a mantener con el Dark Rebellion Todo el tiempo que pueda Muchos suelen invocar Suelen invocar Al Dark Requiem Al instante Y no Es guardarlo Hasta el momento preciso No gastártelo Porque miren Ahora tengo el combo Para invocar A la espada quebrada Y con la espada quebrada Quitarme las cartas boca abajo A ver Ok, ya me tiró una Vale En este caso Le voy a tirar Lanza Ok, ya se gastó las dos Perfecto 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 Puedo invocar de modo especial Dos Phantom Knight Hago Exit Y gano Fácil Buena partida Bien jugado Bien jugado Se toca iba Dragones definitivos Ok Buena mano Caen muchas Siempre en primera mano Carriando la partida ¿Quéjackos? Sip Bien jugado Ta кон ¿Vaya pública Dickens H- B Lo Es Es La thrive Lo 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 Ok, es mi turno Siempre que roben la trampa Regresen al deck Porque es buscable Con la habilidad La regreso al deck Y mandas esto Efecto de esto, buscas Para hacer más spam Voy a buscarme Este caballero fantasma Y Aquí ya podemos jugar, ¿no? Cae mucha Special Special Le voy a ir Efecto 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 Se invoca de modo especial No es necesario No es necesario Busco Run cap Espada quebrada Espada quebrada No sé cuál será su carta boca abajo Tal vez corte de karma Pero vamos a intentar romperla Romper reyeky Vale Ganamos Efecto 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 Podemos hacer Exide Dark Rebellion Con este Muy importante Para que gane Mil de ataque Que más Efecto 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 5000 Seteo Run cap Que no es necesario Mandamos la trampa Para revivir Y tener otro ataque Victoria Buena partida Bien jugado Bien jugado 5 Gouki Vale Invocación especial Efecto Efecto de la mano Se invoca de modo especial Run cap A mi mano Por la habilidad Podemos hacer Exide De rango 4 Rango 4 Exide 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 Me ofende Muchísimo Que no tenga Animación Sigamos Como tengo La lanza Decidí invocarlo Desde ahora Porque aunque me tire Libro o algo Pues se lanza Ya tengo Un negador El dios El dios del mazo En turno 1 Como ven Es muy fácil Invocarlo Con la Nueva Habilidad Extraño La 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 cuchilla ¿No? La trampa Pero si quieren En un futuro Les traigo Una versión De phantom Night Con el Requiem Y con la habilidad De estrategia Fantasma Para jugar Con la trampa Porque siento Que con la trampa Puedes dejar Dos negadores Puedes dejar esto Y puedes dejar La trampa Boca abajo Pero Es verdad Que es más difícil Porque no tienes La La habilidad Que hace que los Phantom Night Sean de nivel 4 No hace nada Mira Le tiene Le tiene miedo Al Al Requiem Bien Bien Acabemos con esto De mi mano Perfecto Te invoca Especial Invocación Exit 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 Dark Rebellion Exit Dragon Multiataques Primer ataque Segundo Y tengo dos ataques Más Porque puedo invocar del cementerio La espada quebrada Pero bueno, victoria Buena partida, bien jugado Yami Yugi Uy, si gano sube rango Rey de duelos Rey de duelos, allá voy Normal Especial Especial Exit Levia ir Efecto Invoco en modo especial Exit Dark Rebellion Exit Dragon Habilidad Habilidad Busco Mando Mando Listo Tenemos Tenemos la Rank Up De juego Rápido Magneto Warrior Vale, no pasa nada Magneto Warrior Tenemos ventaja Porque fuimos primeros No va a poder quitarse Al Levia ir Rank Up Exit Senji Prepárate Espada Espada Quebrada Efecto Espada Quebrada Rompo Rompo la sed Conversión Magnética Efecto Invocación Exit Arañita Cuidado con el robo del destino Cuidado con las handraps Adiós Podría negarlo Pero no es necesario Otro ataque Toma Buena partida Bien jugado Y nos llevamos El rey de duelos Con este deck Increíble De verdad Phantom Knight Con el nuevo soporte Está Uff 10 de 10 Toma Rey de duelos Que guapo Adiós No 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 No